La cachimba, por el iluminado Gonzalo ha incorporado en su discurso una severa crítica a los corruptos, a quienes amasan riquezas y se hacen de grandes propiedades en forma inexplicable. Dice que ahora los de arriba para abajo y los de abajo para arriba. Su contrincante del PRI le responde, pero no con otro discurso ni de manera sutil, sino con una acción simple y contundente, haciendo pública su declaración patrimonial. Ahora sigue que Gonzalo pase de las palabras a los hechos y también presente su declaración de bienes y a ver si incluye en ella la casita, la mansión palaciega que se construyó en la salida parral. De tierra Ahora resulta que los candidatos deben limitar tanto sus actividades que no pueden ir libremente a las instalaciones de las organizaciones adherentes a su partido, pues si lo hacen, se les contabilizará como un gasto. El costo de la renta de ese espacio, el sonido, las sillas, etc. Aunque sean parte del mobiliario y el equipo del organismo se considerará que tuvieron un costo y se sumará a los gastos de campaña. Madonari Seguirá, entre otras cosas, logró una ley que prohíbe el uso de delfines en espectáculos ambulantes.